Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist. Y bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poquito acerca de Dash, ¿vale? Y en particular para crear como una primera aplicación muy simple con Dash, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas las iremos viendo paso a paso durante el curso, pero la idea es que yo voy a generar un nuevo fichero, ¿vale? Que lo voy a llamar, no sé, mi primera app.py, ¿vale? Y aquí voy a generar mi primera aplicación, ¿vale? Necesito importar algunos módulos como son, algunas librerías como son Dash, como es el Dash Core Components o como es el Dash HTML Components, ¿vale? Y luego lo que necesito también es la creación de mi aplicación, ¿vale? Mi aplicación va a llevar un CSS externo que lo voy a añadir y luego generaría mi app con Dash.dash al cual le asigno un nombre y asigno su External Sheet, ¿vale? Que sería esta variable de aquí. Bien, bueno, luego añadiría también la parte de lanzar la aplicación, ¿vale? Bueno, yo la añadiría de esta manera con un app run server, siempre en entornos de prueba. Y lo que vendría ahora es la definición del layout, que es la definición del dashboard en sí, ¿vale? Esto se suele meter dentro de un HTML div, ¿vale? Y en este HTML div tú ya puedes ir casi como si estuvieras desarrollando un código HTML, pero en Python, ¿vale? Entonces, bueno, yo por ejemplo he añadido un título H3, que lo he llamado, he puesto hola mundo. Y luego también, por ejemplo, pues he añadido un gráfico, ¿vale? He añadido un dcc.graph, que es un gráfico, que le asigno un identificador, por ejemplo, mi primer gráfico, que también le asigno su variable figure, su parámetro figure, que es el que realmente lleva los datos del gráfico, ¿vale? Aquí vamos a añadir tanto los datos, que va a ser una lista, como el layout, ¿vale? Que en este caso va a ser un diccionario. En el layout simplemente voy a añadir el título, ¿vale? Que el título de este gráfico, pues no sé, va a ser, por ejemplo, mi primer gráfico. Ahora, en data, es donde yo voy a añadir realmente lo que quiero representar. En este caso, pues bueno, lo he hecho de una manera simple, en el cual con un diccionario he dicho, pues la X va a valer 1, 2 o 3. 1, 2 y 3. La Y, La Y va a valer, me lo invento, 24, 22, 31. Le digo de qué tipo va a ser, que por ejemplo, quiero un gráfico de barras y le doy un nombre. Uy, se me ha ido. Un gráfico de barra y le doy un nombre. Por ejemplo, pues no sé, va. ¿Vale? Bueno, si yo lanzo este código, podemos ver como yo acabo de generar mi primer gráfico de una manera muy, muy, muy simple en el cual ya puedo ir interactuando, puedo ir haciendo zoom, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco dash, he echado un poco la manera en la que se trabaja con él y profundizaremos un poco más durante el curso. Así que nada más. Hasta aquí este vídeo sobre Dash. Espero que os haya gustado y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre Dash, pues hacer clic en el botón y acceder ya al curso de Open Webinars.